Hemos recibido en Central un aviso por fuego de pasto y cuando llegan las primeras dotaciones han encontrado que el fuego había progresado el material de aislamiento que estaban colocando en dos bloques de vivienda y ha sido una propagación muy rápida afectando a la totalidad de la fachada. Se han solicitado tres medios más que han venido a cortar la propagación por fachada y también a cortar el incendio que se había propagado al interior de dos viviendas más y a desalojar el humo de otras dos o tres viviendas. No ha habido afectación prácticamente de personas, solamente tres intoxicados leve. Las labores de extinción han sido muy rápidas y ha sido laborioso el revisar todas las viviendas para confirmar que estaban todas habitables y proceder al realojo de todas las viviendas afectadas. Gracias por ver el video.